Y eso es por Inexperto Por ser Inexperto en cosas de amores Tú te aprovechaste de mi situación Tú me dijiste que tenías amores Viste de mi vida con mi corazón Como la gallina come su maíz Así me comiste, se enteró a mí Eres unigrata con mi corazón No tiene conciencia, no tiene valor ¡Ay! ¡Sube! ¡Vaya es carada! ¡A la doce! ¡NTP! ¡Mesa! ¡Sube! ¡Que sí, venga! Por ser Inexperto en cosas de amores Tú te aprovechaste de mi situación Nunca me dijiste que tenías amores Y te di mi vida con mi corazón Como la gallina come su maíz Así me comiste, se enteró a mí Eres unigrata con mi corazón No tiene conciencia, no tiene valor ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Rico! ¡Rico! ¡Eso! ¡Muévela mi negra! ¡Losa de morena! ¡Ándale! ¡Uy! ¡Ya te va, Lucero! ¡Que te vaya bien! Como la gallina come su maíz Así me comiste, se enteró a mí Eres unigrata con mi corazón No tiene conciencia, no tiene valor Dice ¡Míres el sabor! ¡De Billy Money! ¡Ahí está! Dice ¡Upa! ¡Uy! 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 Que muero, que muero, que muero, que muero ¡Ya te pareces! ¡Ay, ingeniero Alcón! ¡Zúmbale con eso, bateriante! ¡Dale! ¡Que suene, que suene! ¡Y moviando esas carreras! ¡Zo! ¡Ada! ¡Y gásalo, Chuy! ¡Ca todo el equipo técnico! ¡Rico! ¡Anda! ¡Anda! Como la gallina come su maíz Así me comiste, se enteró a mí Eres unigrata con mi corazón No tiene conciencia, no tiene valor ¡Ca todo el equipo técnico! 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 ¡Ca todo el equipo técnico!